Quiero felicitarte por todo lo que me hace sentir todos los días, por tu carrera futbolística, por cómo vas, por los objetivos que cumplís, por cómo sos como persona, con la gente, como hermana, con tus amigos, con tus amigas, por tu humildad y por muchas cosas más, mire, porque sos mi hermana. Quiero felicitarte de corazón y que sepas que siempre voy a estar acompañándote para todo lo que haces. Te amo, hermosa. Gracias por ser como sos y por todas las cosas lindas que me hacen sentir cada vez que estoy con vos, que te veo dentro de una cancha, que estamos comiendo asadas, que charlamos los dos juntos. Te amo, hermosa. Bueno, ahí lo tenés a Xiomar Junior. Totito. Totito. Totito Menéndez. Está medio loco, está medio pirucho. A ver, rápidamente, porque está Miri la última, está Totito y está Magalí. Magalí que es mamá de Teo. Mamá de Teo. Único sobrino, imagínate cómo estamos todos. Único sobrino. ¿Recordás, no sé si alguna cagada que se mandaron los tres juntos o algún reto o alguna complicidad con Xiomar, que es el más cercano tuyo? No, no. Con Magalí. ¿Con Magalí? Con Magalí de... Cuando yo era chica nos uníamos y le hacíamos la contra siempre a mi hermana. Ah, ¿sí? Ah, el guacho le daba. Siempre. Y este es el caro. Y mirá lo que les voy a contar. Mi viejo tenía un campo en un pueblo de allá de Mar del Plata. Y tenía caballos, todo, ¿viste? Y tenía una Cherokee. Automática. ¿Sí, sí, sí? ¿Viste? Bueno, y yo corría contra los caballos, ¿viste? Por un campo. Sí, sí. Corría, corrida. Bueno, es cuestión que puse directa y alto que puse marcha atrás, reversa. Rompo la caja. ¡No! De alguna Cherokee, imagínate. Pobre Xiomar. Y con los fierreros que son ellos. Sí, bueno, cuestión que me hago la boluda. Sí. Olímpicamente. Vos, mi hermano siempre, ¿viste? No, que siempre ella usa la camioneta, que siempre ella, jetón. Bueno, voy y la dejo ahí. La llave puesta, todo, y me voy. Me voy con el caballo. ¿Viste? La agarra mi hermano y después viene. Che, viejo, no, andala. Siempre rompes todo. Lo cagaron a pedo. Bueno, cuestión que todo esto. Lo cagaron a trompada, lo cagaron a pedo. ¿Nunca confesaste? No, se lo contaste un año. ¡Qué llevo! Mi hermano, viste, qué bofa, había sido. Sí, bueno. ¿Cuándo lo confesaste? ¿Muchos años después? Sí, hace un año atrás. Nada. Y esto fue cuando era chica. ¿Eh? Cuando corría en karting. Sí. ¡Eh, cachetano! Perfecto. Olvidate. Pero este sabe la moto que tendría puesta, ¿no? Pero mi hermano, es que le das un falcon y te lo rompe. Y te lo rompe. Imposible. Que medio catrasca, medio clara. Sí, sí, sí. Pará, ellos dos, los dos, Xiomar, Xiomar tu viejo y Totito, fueron los que te acompañaron al Mundial. Estaban en la tribuna. Sí, sí, sí. Mi hermano no entiende nada de fútbol. No entendía el bar, ¿qué es el bar? Son fierreros ellos. Sí, sí. Más de nada desde el auto. El viejo entiende un poco más de fútbol. El viejo, porque jugó en el barano. Yo no hablo de fútbol con él porque... No tiene ni idea. Claro, no puedo tener una comparación, ¿me entendés? Porque discutimos. Claro, claro, claro. Y con mi hermano, ya mi hermano le pateaba. El arquero yo le pateaba de chica. Los caros a pelotas. Claro, siempre. Pero, ¿sabés qué? Los amigos le dijeron que vaya al Mundial. Porque mi hermano, un Mundial. Sos tonto, tonto. Francia. Un Mundial, ¿vos no sabés lo que es un Mundial? ¿No lo viste a Messi? Un Mundial. ¿Qué? Pero es un Mundial que juega mi hermana. No, amigo, andá al Mundial. Vos decís... Y me llama mi hermano. Che, mire, ¿yo te puedo ir a ver? Me dice. O sea, lo terminaron convenciendo porque no... Porque él no entendía nada. Y estaba ahí en la tribuna. Bueno, y cuando estaba ahí miraba todo. Fanático, claro, claro, claro. Miraba todo, mi hermano. Le llamó la atención. Todo. No, increíble. Y mi hermano hace tres días se volvió. Ah, mirá. Se volvió allá. Ah, ¿se quedó dando vueltas? Se quedó, se quedó sin plata y se volvió. Eh, hizo recorrida. Sí, se quedó en Pan a Mallorca. Se fue a España. Hizo Europa. Dijo, voy a Francia al Mundial y le pago Europa. Sí, sí. Más o menos. No. 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 Gracias.